Hola a todos, soy un colega, estamos en mi habitación y bueno, hoy os vengo a traer un producto que me han mandado, me han traído los chicos de Seagate que me han dicho que, bueno me han dado esto para enseñaros como se pone en la Xbox y... bueno, el caso es de que os voy a enseñar como se instala el Seagate este, esto es un disco duro, ¿vale? para la Xbox, es un disco duro tendréis abajo el link por si alguien tiene Xbox y quiere comprarse un disco duro pues, ya sabe ¿vale? a ver, os digo estoy pensando en hacer un setup, ¿vale? ok, tengo que, me falta todavía que me llegue un par de cositas, activar el segundo ordenador y cuando activo el segundo ordenador ya hago un setup, ¿ok? pero de mientras os voy a enseñar como se pone esto, ¿vale? vale, una vez que ya lo tenemos abierto bueno, esto es el... bueno, lo venís siendo el disco duro es muy fácil, ¿vale? esto es muy sencillo, muy sencillo vais a flipar pero a flipar de lo sencillo que es eh... esto se enchufa aquí, ¿vale? mira, esto se enchufa aquí ¿ok? se enchufa aquí así aquí esto se enchufa aquí y luego esto es un USB de toda la vida esto es para el Xbox, ¿vale? recuerdo no para el PC esto es un USB de toda la vida eh... en el cual tú coges la Xbox ¿ok? tú coges la Xbox y enchufa con el USB al... espérate que... no, no, que no voy a ver la mitad de Xbox obviamente pues ya está muchas gracias por ver el videito no, 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 no... no, no, no...